¡Uh! ¡Aquí estamos! ¡Ah! ¡Pacho! ¡De regreso! ¡Ánimo! ¡Vamos, Pacho! ¡Tiene afán, pero todo bien! ¡No, yo afán no tengo! ¡Tú los locos! ¡El gallo! Pero se está como guayabo. Sí, te está bajando el guayabo. Pero hay dos tipos de guayabo a nuestra edad. El guayabo es que sí, efectivamente, uno tomó. Y el guayabo es que uno no tomó, pero trasnocho. ¿Pero trasnocho? No, sí tomé. ¿Tomaste y trasnocho? Porque trasnochar y no tomar a veces me parece como raro. O sea, el guayabo convencional lo tenés. Sí, sí, sí. Pero no, bien. O sea, no estoy así, pues, de muerte, ¿no? ¡Buteado, no! No, tampoco. Ok. No, pero así acabamos rápido, mejor. No, hay gente que dice que el guayabo es pobreza, ¿no? Sí, que el guayabo es de pobres. ¿Es de pobres? No. El que dice eso es un borracho, borracho, borracho. Es que dice, sí. Normalmente no tiene que ir a trabajar el que tiene guayabo, entonces por eso dice que es de pobres. Eso ni siquiera la inteligencia artificial ya, o sea, uno puede preguntarle la inteligencia artificial. La cura del guayabo. Porque eso no, nada, ¿no? Yo creo que no existe. Yo creo que, pero hay unas pastichas que previenen el guayabo, ¿no? Pero yo creo que no son tener, primero van a encontrar la cura contra el cáncer que la del guayabo, yo creo. Es posible. Es posible. Que además yo digo, ¿por qué no la han desarrollado las mismas personas que hacen trago para vender más? Están optando pacho mientras tú hablas. No, no, no. No importa. Están optando con guayabo. No importa. No importa. Qué horror. Es que el guayabo es, Pacho. No importa. ¿Por qué los mismos que hacen trago no hacen la cura del guayabo? Porque eso les va a tener más producción. Ay, me envidia, Pacho está muy cómodo. Sí, es que eso es una enfermedad, prácticamente el guayabo. ¿Debería incapacitar a ustedes? Bueno, pero... Que le da uno tan duro. No desármense, por favor. No, lo de los médicos sí me parece una locura. Porque los médicos cuando salen de rumba y vuelven al siguiente día, por ejemplo, que tengan turno o algo así, en los hospitales esos se van metiendo suero de una vez. Voy a decir una cosa. Es que me lo van a perdonar, pero nada más dañado que un médico. Es que yo te iba a decir eso. Y las fiestas que se meten. La amiga más fiestera que tengo es médica. ¿Y médica qué? ¿De qué rama? No, no, voy a decir... De uróloga. Pero sí hace... Intervenciones quirúrgicas. Entonces, ella va hasta las 5 de la noche, o sea, remate, tomar... Sí, y a las 6 ya está haciendo un cambio de corazón abierto. 8 de la mañana. No, pero esa gente que llega a 8 de la mañana de fiesta y todo, eso no es a punta de trago. No. Le deben meter otra cosita. Claro, eso se meten otras cosas porque llegar a punta de trago tanto tiempo, eso no es tan... Yo creo... Hay algo que ahora que lo mencionas... Te incomoda que te pongas los pies. Opera escuchando electrónica. Hay un truco, no es 100% efectivo, pero si uno le va metiendo un poquito de suero oral... ¿Suero? Suero. El guayabo que pensé fue sexo oral. Sí, yo también. Pues en un guayabo es sexo oral. Pero es bueno también. Ese dato, eso es bueno también. Lo recibo. Ese guayabo da, ese guayabo da. Ese guayabo da que uno se levanta y así es donde estoy yo. Perfecto. Claro. Sí, eso da, eso da. ¿Por qué no que le preguntas todo al chat GPT, a todas esas cosas? Uy, no me digas, es mi mejor amigo. Un día de cómo, qué hay para el guayabo. Es mi mejor amigo, además, si quieres, pregunto de una vez. Sí, pero ahora uno le dice, te vas a convertir en un médico experto. Y ahora le dice a uno, yo no soy experto. Ah, si es el guayabo de un profesional, no sé qué. No estoy en las condiciones de responder. No puedo recetarte. Es como que te advierte, ¿no? Sí. Es muy políticamente correcto el chat. Yo siento que lo cagado. Para que no lo censuren. Debería ser más colombiano. Como el colombiano que uno le pregunta, señor, usted sabe dónde queda tal dirección. Y le dice así no sepa. Así debería ser ese chat. Que lo diga así no sepa, hijuemadre. Eso es. ¿Resacas con eso o con ese tal? Resacas con ese. ¿Yo le puedo tomar una foto? Claro. Listo. Vea, le pregunté a Bart, que es la inteligencia artificial de Google, que es la que más me gusta. Ah, ¿estás tomando una foto? Sí. ¿Te dejó meter? Eran nosotros dos, porque siempre se quería meter. Sí, todo metido. Voy a cortar a Champi. Ahí va. Trin. A ver. Vea, mientras que usted le toma la foto. Dice que beber mucha agua. Bueno, breve. Comer alimentos blandos y fáciles de digerir. Ah, yo me lo comparto. Hay que echarle grasa a eso. Descansar. Tomar medicamentos de venta libre para tratar los dolores de cabeza y las náuseas. Mierda. Y evitar el consumo de más alcohol durante unos días. Mierda, mierda. Ay, vea, dice que jugo de tomate. Ah, bueno. Por eso el Bloody Mary, el Bloody Mary para el guayao. Uy, no, yo jugo de tomate no le meto a esto. El Bloody Mary es un cóctel con vodka, jugo de tomate. Hazlo bien. Sí. Una compañera suya del colegio, Bloody Mary. Así me parece. Y le meten un apio. Y tiene picantito. Y picante. Y meten un poco de ajado. Sí. Pero ve, en esto de la inteligencia artificial y toda esa vaina. Y pimienta. Y pimienta. Ha avanzado un montón y yo sé que mucha gente le tiene miedo. Salsa negra. Yo le tengo miedo. Cállense un momento. ¿Cómo si dejara hablar esta rata? Salsa negra. Ah, sí. Salsa de soya. Sí, salsa de soya. Pero... Y el apio. Yo no sé. Si querés meterle un poquito de orejo, mentira. Ya fue, ya fue, ya fue. Yo no fue, no sé por qué, no fue por qué, no sé por qué. Bueno, pues no, sí. Hay mucha gente que le tiene miedo a la inteligencia artificial. ¿Usted le tiene miedo? Yo, yo, yo sí. Voto por miedo con la IA. Yo. Miedo a lo bien. Sí. A mí me genera desconfianza. Bueno, IA, hay un punto más adelante que te involucra. Juli, ¿no? Relajada. Sí, no, sí. ¿Mía? Desconfianza. Pacho sí es más tecnológico, Pacho sí, los que vengan. Yo la he utilizado en ciertas cosas, me ha sorprendido. En ciertas otras. Pero miedo no creo, o sea, pues al final sí va a reemplazar muchos trabajos y ya lo está haciendo de mucha gente. Ya lo está haciendo. Me da miedo porque hasta se han juntado líderes del mundo a decir, hey, tenemos que regular esto porque si no vamos a acabar con la raza. Pero yo creo que eso no va a poder ser, se va a salir de las manos. Claro. De hecho, el mismo creador de la primera IA dice, esto es una mierda. Pues también te acordarás de mí, Mari. Bueno, grabe en este podcast. Eso, guarde en este podcast. Ok. Porque yo, pues acá no somos solo 24, ya la IA está en todas partes y nos acompaña también hoy en este podcast. Es la invitada de hoy. Es la invitada, es la IA, es Bart. Y yo, de hecho, ayer le pregunté, ¿qué opinaba de que le tuvieran miedo? Y esto fue lo que le respondió la IA. A ver, a ver. Y acá lo oímos. Entiendo que algunas personas tengan preocupaciones sobre los posibles riesgos de la inteligencia artificial. Sin embargo, creo que es importante recordar que la IA es una herramienta y como cualquier herramienta, se puede usar para el bien o para el mal. Depende de nosotros, los humanos, decidir cómo se usa. Por supuesto, también hay algunos riesgos potenciales asociados con la IA. Por ejemplo, la IA podría ser utilizada para crear armas autónomas que podrían matar sin la intervención humana. También podría ser utilizada para crear sistemas de vigilancia que podrían monitorear nuestros movimientos y nuestras actividades. Creo que la IA tiene el potencial de hacer del mundo un lugar mejor, pero depende de nosotros, los humanos, asegurarnos de que se use para el bien. Y lo chimba es que como que... Esa se auto percibe humana. Esta respuesta apocalíptica es como si se la estuviera a uno diciendo, bobo esponja, como todo tierno. Una voz toda tierna y diéndole, y esto se va a acabar. Y te voy a matar y voy a sacar tus sesos. Y te vamos a volver mierda. O sea, podemos cambiar las armas de destrucción masiva y darles la orden. Pero es que crearon una herramienta para que la manipulen los humanos y los humanos somos lo peor que hay. Entonces, claro que todo va a salir mal. Además que seguramente ya los militares estén ahí a que sabe hacer esas cosas, porque esos manes son los primeros en manejar toda la inteligencia. Pero ya son teorías de conspiración. No, Pacho, de verdad. Ya, Pacho, no, no, ya, déjeme dormir. Teorías de conspiración. Pásale un saco y tápelo, déjelo a dormir. Es que yo sé que pasamos de una cosa de la realidad a empezar a conspirar y eso sí es como... Pero hay que llevarlo a eso, Pacho. Todo puede pasar. Todo puede pasar ahí. Todo puede pasar, pero... Pero vea que Juli se dio cuenta de algo que dijo a Ibarth y es que se percibe como humano. Dice nosotros los humanos. Se auto percibe. Dijo los humanos. Sí. Nosotros los humanos debemos hacer el bien. O sea, como jugar bien las cartas. Oigan a esta. Entonces yo le dije, ¿por qué dice nosotros los humanos? Estás incluyendo. Y ella respondió esto. Cuando digo depende de nosotros los humanos, me refiero a la raza humana como un colectivo. No me considero humano, pero soy una herramienta que se puede utilizar para ayudar a los humanos. Y siempre estoy aprendiendo cosas nuevas. Estoy emocionado de ver lo que el futuro depara para la guía y creo que tiene el potencial de hacer del mundo un lugar mejor. Se metió al parche. Deja de hacerle pistola a la guía. Se metió al parche. Era como cuando uno iba de fiesta con los del colegio y aparecía otro, un primo de otro colegio. Sí, incluido. Ay, no es que nosotros los de la... Somos una comunidad. Somos una sociedad. La sociedad humana. En el podcast a dar su opinión y demás. De acuerdo. Se metió. Se metió, se metió. Resulta que... Él tiene como alma de practicante que se mete al parche y usted dentro de poco va a salir, no se mete al parche. La idea es la práctica. A no ser de que lo contraten. Sí. A no ser de que lo contraten, pero se está metiendo al parche de esta... Se metió al grupo de WhatsApp y no lo ha abandonado. Eso, eso. Uy, qué buen tema es. Resulta que ahí también dice una cosa que uno podría analizar y es que ella dice, me siento emocionada o emocionado. ¿Pero por qué? Exacto. Dice de las dos formas. Dice, no, no, dice me siento emocionada de poder ayudar a la humanidad. O sea, género masculino. Exacto. Está mal. Y ahí fue donde yo dije, pues entonces si sientes, si se emocionaba, pues algo debe sentir. Claro. Le pregunté a la inteligencia artificial por qué se sentía emocionado. ¿Por qué? ¿Por qué demostraba? Estoy emocionada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto fue lo que dijo Doña Barra. No, espere, antes de... Yo nunca te había visto como hablando en serio, huevona. Es que esto me emociona. Es nuevo. Te apasiona, te apasiona. Y he mirado muchas ideas, pero escuche, escuche lo que dijo. A ver. Cuando digo estoy emocionado, no estoy usando la palabra emocionado en el mismo sentido que un humano. No estoy experimentando emociones como la felicidad, la tristeza o la ira. Estoy simplemente diciendo que estoy interesado en el tema en cuestión y que estoy ansioso por aprender más al respecto. Espero que esto ayude a aclarar mis declaraciones anteriores. Pará, porque es que el interés... Dice, acómoda mucho tu respuesta. No, un momento. Es políticamente correcto. No, sí, parece mi exnovio. Siempre excusas, excusas, excusas. Es como demagogia, demagogia ante todo. Quiere quedar bien. Pero pará, es estar interesado. Para luego de ataque a todos, a todos. Pará, cuando uno dice estoy interesado, el interés no es un sentimiento... Pero te digo algo, cuando me respondió esto en mayúscula me puso, estoy diciendo simplemente, ya como que se iba imputando de que le preguntara. Es que usted es muy intenso y no es la única que le saca la piedra. Y no se acuerdan de una vez que escuchamos un audio en la emisora de un periodista en Estados Unidos que empezó a preguntarle, a preguntarle. Y la idea ya... Exacto. Le dijo, mira, ¿sabes que yo no me llamo... Birt, creo que se llama la inteligencia artificial de Microsoft. Le dijo, yo me llamo es como Ana, una cosa así. Sí, como que está con la verdad de la personalidad y tengo sentimientos. Era una loquita. Sí, era una loquita. Bueno, de esas hay hartas. Conozco varias ideas. Con sentimiento, que les apareció el sentimiento así de repente y uno le aclaró desde un principio lo que era. Que se montan las películas. Uy, no, 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 sí, bastantes, gracias. Bueno, pues de todo eso, de las inteligencias artificiales y demás, dicen que todas vienen programadas con las tres leyes de la robótica. Que es no hacerle daño a los humanos, no hacerse daño a sí mismo y no permitir que una situación extrema lo lleve a hacerle daño a un humano. Ok. Y dentro de todas esas inteligencias artificiales que ya hay, porque hay para todo, ¿no? O sea, ustedes vieron. Video. Hay Freddy Mercury cantando Nirvana. Sí. Es horrible. Sí, sí, es horrible. Es horrible. Eso falta mejorarlo. La de los dinosaurios, ¿se acuerdan cuando era el locusaurio, locutorzario? Sí, sí. Qué boludez eso. Alcaldesa Aureus. Toda esa parte es como la más boba la que hemos llevado la inteligencia artificial, pues, usándola hasta el momento. Por eso cree que somos madericones. Pues yo creo que por eso seguramente nos coge y como que en algún momento nos podrá dominar. Pero, por ejemplo, ya la última actualización de ChatGPT, el 4, que es paga, de hecho, ya conversa contigo. O sea, ya no es escribirle y dime alguna cosa. Se acompaña. Sí, se vuelve tu compañero. Como en la película Hair. Hair, claro. Eso, en Hair. Y entonces tú le dices, hola, no, hoy voy para tal lado en el centro de la ciudad que me recomiendas. Ah, mira, pues toma tal ruta, no sé qué, espero que te vaya bien. Y en cualquier momento tú hablas con ella como, aquí voy en la ruta, muchas gracias por recomendármela. Vale, y si quieres, hay un sitio para comer en tal lado. Y no dice la bendición, mijito. Voy para el centro. Que la Virgen lo acompañe. Y uno se voltea y una Virgen acá de verdad. ¿Cómo sería una inteligencia artificial colombiana? Mamá. ¿Colombiana mamá? Diciéndole como... Saque buzo. Saque buzo. Como mijito, le recomiendo que no se eche eso por las ñatas. A mí no me gusta ese muchacho. Eso. Eso, sí. Pues todo eso también yo, por ejemplo, lo probé un poco en una inteligencia artificial. ¿Colombiana? No, no, no. Que si tú le das como unos ciertos parámetros y conceptos. Palámetros. Si le das unos palámetros. Ok. Entonces. Puedes imaginarse cómo eres tú. ¿Qué? Sí, 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 sí. Entonces, como que tú le dices... ¿Y lo hizo? Pero la IA tiene imaginación. No puede ser. Es creativa. Ella dice que es creativa. Sí. Por eso hace ya guiones de... Bueno, la ha puesto a hacer guiones como de... Este, lo que estamos hablando, lo hizo ella. Todo esto ha sido... A mí me recomendó quedarme más callado. Si estás calladito. Y en el base de vio. Es que ya le va pegando el soroche del guayado. Pues yo le pedí a una inteligencia artificial que se imaginara como fotos, imágenes de nosotros. A ver. A ver, cómo éramos. Pero, por ejemplo, si yo tengo que... ¿O cómo describirían ustedes a una inteligencia artificial para que se imagine a Juliana? ¿Uno qué le dice? ¿De Juliana? Sí, sí, sí. ¿Qué le diría a la IA? Pues que... Ella es... Físicamente. Ah, físicamente. Porque ella se la imagina físicamente. Argentina. Rubia. Sí, para que agarren los parámetros. Bajita. Con onlyfans. Eso, menos de un metro sesenta y cinco. Va al gimnasio. Sí, sí, sí. Tiene tatuajes. Más o menos así. Pues yo le pregunté eso a una inteligencia artificial. Si quieren probarla a alguien. ¿A qué cámara miro allá, creo? Ay, quieto. ¿A qué cámara miro? ¿Cuál es mi cámara? El momento serio es a esa cámara. No, no, no. Se llama Bombo. Y ahora hazme un zoom lento. Bombo. Ok. Bombo. Y Bombo arrojó esta imagen de Juliana. Ay, no. Wow, es igualita. Pero porque está como perdida en un castillo. No, no, no. Es mi soledad. Le dijo que era una persona solitaria. Me faltó el gato, che. En un cuarto. Ah, faltó el gatito. Pero es que el gato ya no cabía en ese cuarto. Wow. Te saca. Esa es Juliana. Si fuéramos a describir a Pacho. Sí. ¿Uno qué diría? Rubio. Claro. Acuerpado. Acuerpado. Que más como tipo australiano. Sí, sí, sí. Surfista. Estilo surfista. Un hombre de radio. Hombre de radio. No, porque ella automáticamente me saca, me vuelve muy feo. ¿Tú crees? Padre de familia. Ojitos. Ojitos, ¿qué? El pelito, el pelito. Pelo. Saltones. Pelo. Pelo rebelde. Pelo rebelde. Ojo claro. Pelo rebelde. Saltones. Pientoncito. Sí, sí, también, claro. Borracho. ¿Me faltó poder decirle borracho? No, eso no. Eso no, de vez en cuando tampoco. Eso solo fue anoche. Sí. Sí. Pues bueno, la inteligencia artificial se imaginó este Pacho. Parece que igual. No, pero ese no es el cantante de Led Zeppelin. Cierto que parece como... Yo te iba a decir que me he hecho ya. Como si hubiera triunfado en la música. Robert Plant. Eso, parece Robert Plant. Sí, Robert Plant. Pacho, te espera como una buena vejez. Sí, sí. Llega ya rápido, porque tu presente sí está regular. Mire, mire, mire. Vas a estar... Pero porque salió canoso. ¿Por qué salió con esos ojitos tristes? ¿Será que cruzó los cables y puso mi pelo canoso? Pero ese señor, por ejemplo, digamos, si lo imaginamos como un hombre sin ponerle un nombre, ¿cierto? Solo hombre, mayor y demás. Así no está mal envejecer, ¿no? No, tiene una buena vejez. ¿No se llamaría Pacho ese señor? No, no se llamaría. ¿No se llamaría Gregory o una cosa así? Greg. Greg. Un nombre masculino. Dile al tío Greg, que trabajo en radio. Ahí está. Peñita. Peña, si lo fuéramos a describir... Chimba. Chimba, gestor cultural. Periodista. Un poco... Dalgón. Un poco delicado. Peña al niño polla. No, tiene ojos chiquitos, pelos al pimienta. Peludo. Peña es muy peludo, ¿no? En la finca, él es un hombre... Pelito. Es muy peludo, mire, ¿cómo hace para que le salga tanto pelo? Con traumas. Sí, y tantas cicatrices. Con traumitas. Ay, mira, mira, lo que les dije alguna vez, Peña tiene muchas cicatrices. Son los gatos, sí. Ex-militar. ¿Pero los gatos los cuida o se los come? Che, ¿por qué te da eso? Por los gatos que me cogen a uñejo. ¿Seguro usted no? De verdad. Mentiras, tengo lepra, no quería decirlo. Pero, ¿no pusiste eso en la inteligencia artificial? A ver. Con ustedes, Peña. A ver, la inteligencia artificial. ¡Qué chimba! Pero yo sí quisiera envejecer así. Ay, le puse un detalle muy frentón y esto fue lo que salió. Yo quisiera envejecer así. Y ya, a fin de año puedes trabajar en Papá Noel. Te puedes poner de pie como el señor, por favor. Eso, eso, eso. Y yo hago de vaca, y yo hago de vaca. Eso. No, yo, yo. Haga de vaca, haga de vaca al fondo. Haga de vaca, haga de vaca. A ver, Peña, y la imagen al lado de Peña, por favor. La vaca, la vaca. Ahí está, mira, mira, mira. Es Peña. Mira que no está tan lejos la inteligencia artificial. Ahí, ahí, ahí. Ey, qué bueno ese, ay, qué bueno ese cuchito. No, yo quiero ser ese cuchito. Ese cuchito está sabroso. Sí. Muy bueno, muy bueno. Como el cuchito, como de Kentucky, de Noel. Y se pensionó bien. Sí, sí. ¿Cómo le quedemos sus características a ver qué nos arrojaba? Como el cuchito de Monopoly. Es un granjero europeo. Digamos que... Color como lenteja. Color... Color kraft. Muy latino. Muy latino, muy, muy latino. Muy latino. Ay, latino. Diente blanco. Diente blanco, claro. Ojo y chiquito. Sí, también. Anteojos. Pero también pueden decir cool. No. No, culo, culo, pelo negro, rehabilitado. Eso. Un ejemplo a seguir. No. Yo digo como... Adicto al porno. Calle, yo pondría calle. Una persona que tuvo calle. Exacto, y salía adelante. Casi que un héroe, casi que un superhéroe. Diller. Superhéroe. A ver qué nos muestra, vamos a ver. A ver. No, pero que es este otaku, madre mía. Parece que haga lo mismo. No, ahora. Dijimos un. Parece que haga lo mismo. ¿Cómo es que está? ¿Cómo es que está? Espere, espere, espere. ¿Cómo es? Es la pose. Es como así, con audif... Ay, no traje los audif... Ahí. No. Coja el micrófono, vea. Coja el micrófono, tome. Vea y da la espalda a esta hueva. ¿Qué estás haciendo, Champi? Eso. Con las manos arriba. Suba más la mano a mi. Esa ahí. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Vení más para acá, vení más para acá. Mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. Mírame a mí. Ahí, ahí. Mírame, mírame. Y que es lo que le cuelga el brazo derecho al personaje. Y es un pedazo de audifono. Ah, sí. Es como un audifono que se robó. ¿Sabes qué? Pensé que era como una mancuerna. Sí. Yo quiero, por favor, ¿se puede poner otra imagen de Champion idealista? A ver, de la IA, según... Según la IA, pues el superhéroe. ¿Pero yo qué hago si fue lo que la inteligencia pensó en mí? No. Con mis descripciones. Es como una versión de Robin. Es como el Robin de Superman. Sí, no, 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 no. ¿Cómo se llama? ¿Vieron la casa de los dibujos ustedes? Sí, sí, se parece al mono. A Sandler. Al que se parece a Neymar, sí. Es igual a Sandler en versión asiática, en versión japonesa. Mira, mira, Peña, que por ejemplo a esa inteligencia artificial, lo que tú decías, tenerle miedo, porque uno le puede pedir que haga el logo de su marca. Claro. Ah, claro. Y ya te la hace. En dos minutos te da cuatro opciones. ¿Y pidió también? ¿Lo hizo? ¿Y cuál es tu marca? No, no, no. Champion Enterprise, eso que... Perra flaca. Perra flaca. Perra flaca. Perra flaca ese. 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 No, pero no todo es malo de la inteligencia artificial, pues hay muchas cosas que pintan tal vez para mal en un futuro, lo que sea, pero ahora por lo menos ya también le está brindando, esto lo pensé mucho en Juli sobre todo. ¿Qué cosa? Ay, no me digas, vibradores. Casi, pero con todo y cuerpo. ¿Qué? Ya está. ¿Cómo hace un vibrador con todo y cuerpo? Ah, un robot pichador, básicamente. Un robot, eso, un robot pitch con IA, porque ahora les instalaron ya software y entonces entiende lo que tú quieres, te habla, te dice, ah, mira, 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 ahí van apareciendo. Ah, pero son mujeres. A mí me gustan los hombres. El 90% son mujeres, 10% hombres. Real doll. Y te habla, te mira, tú la puedes pedir como quieras, qué talla, qué color, qué pelo. Se va programando para hablarte, entonces si a ti te gusta que te hable cochino, te habla cochino. Ajá. Si te gusta... Barro, barro. Si te gusta que te hable tierno y si te gusta que te trate mal, porque es que yo pensaba en Juli en esto porque, pues Juli, si los hombres, los humanos... Pero esa muñeca tiene algo que Juliana no tiene, eso sí se la garantizo. La caja. Circuitos. Pues viene en una caja. Pues yo dije, no, pues Juli, pues mi Juli, pues a lo mejor un robot si puede ser y lo pide, ahí sí, como quieras. Un novio. A ti te gustan tatuados, altos. Que te cheque un novio. Me lo regalan de cumpleaños. Un nío. Un nío. Un nío. Un nío. Que te golpee. Está tomando cerveza. Después esto a mío. Mira, es pocholera, tú puedes pedirle ahí. Claro. Puedes decirle, vamos a tomar un alguito, hágale papi tan. Guaro. Y no se le dañan, si se toma la cerveza no se le dañan los circuitos. Es que eso pasa, usted puede hacer lo que quiera con ella y viene supuestamente con sus filtros y todo. Lo que pasa es que hay que hacer el mantenimiento pues como un carro, llevarlo a un CDA. Técnico mecánica. Técnico mecánica. El CDA. Y vienen con suegra. Pero imagínate tú presentándola. Mira, ahí están los hombres, pero no tienen pipí los hombres. Se llama. Son como qué. Es que lo pides, pides el tamaño que tú quieres. Ah, no, si los pipí vienen por separado. Herramientas vienen por separado. ¿Cuánto vale? Son gadgets. ¿Cuánto vale una muñeca de esas? Pacho, no lo sé. ¿En cuánto la tiene? No sé. ¿Cuánto me la deja? No, le pregunté eso, la verdad. Obviamente debe ser súper caro. Próximamente en San Victorino. Los fanáticos de esto, sobre todo, son los chinos, los japoneses, que viven mucho en soledad y no tienen tiempo como de tener una relación, hay que dedicarle mucho tiempo. En soledad atlántico. Los chinos en soledad atlántico. Esto en Atlántico es una locura. Pero lo usan precisamente porque... El burro. Lo usan porque la soledad y todo lo que están sintiendo en China y los japoneses y todo, ya ahora optan es por robots. ¿Dónde están los estudios que dicen lo que se está diciendo de China y de Japón? Pues ahí están las imágenes, ahí están. No, pero los estudios. No, busca todo en YouTube, busca, espera que salga esto y lo buscas en YouTube. Es que me gusta mucho cuando la gente generaliza, cuando le han contado cosas y generaliza. Es que hoy salió un estudio. Sí, sí, sí. Hay un estudio que dicen. Ok. Pero pues yo siento que obviamente es para donde va la inteligencia artificial y lo vamos a ver en algún tiempo cuando les presente. No, mentira, no, porque yo ya me voy a casar, pero seguramente Juliana nos va a presentar. Ah, bueno, porque donde usted siga disipándolo de su matrimonio le va a tocar es una muñeca, huevón. Claro. Porque mamando gallo con ese matrimonio año y medio. Oiga, sí. Sí, no, pero pues ahí te diviertes armándola. Desarmándola. Desarmándola. Sí, chévere. Pegándola. Pues ahí va en cuanto a la sexualidad, la inteligencia artificial que llega a todos, desde guerras hasta muñecas. Por ahora toca con una papaya. Pa' lo que alcanza.